Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Vamos con esta información. Irán reconoce haber suministrado drones a Rusia. El ministro de Exteriores, Iraní, aseguró que la entrega se produjo antes del inicio del conflicto con Ucrania y dijo que no serían indiferentes si se confirma su uso en el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. El ministro de Exteriores reconoció este sábado que su país suministró drones a Rusia, pero aseguró que el envío se produjo meses antes del comienzo del conflicto en Ucrania. Es la primera vez que el ministro informa sobre esta entrega de armas a Moscú, que ya había sido adelantada tanto por Cube como por sus aliados occidentales. Proporcionamos a Rusia un número limitado de drones meses antes del conflicto en Ucrania, dijo después de una reunión en defensa a la Carta de las Naciones Unidas, celebrada en Teherán con viceministros de varios países. El ministro regregó que los lazos de Teherán con el régimen de Putin se sustentan en la vecindad e intereses comunes. El diplomático iraní sostuvo que durante una conversación con su homólogo ucraniano acordaron que Cube entregaría pruebas sobre el uso de esos drones iraníes en el conflicto. Si se confirma que Rusia usó drones iraníes en el conflicto contra Ucrania, no seremos indiferentes a este tema. Drones sí, pero proyectiles no. Por otra parte, el ministro iraní volvió a negar que su país haya suministrado proyectiles a Rusia, juzgando estas acusaciones de completamente falsas. En las últimas semanas, Cube y sus aliados occidentales acusaron a Rusia de utilizar drones de fabricación iraní para realizar arremetidas en Ucrania, especialmente contra infraestructura civil. Teherán negó repetidamente que los drones hubiesen sido producidos en Irán. Cube sostiene que se han usado hasta ahora 400 drones iraníes para arremeter a la población ucraniana y que Rusia había encargado unos 2.000. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Berlín, como en otras partes de Europa, por considerarse una señal errónea al priorizar los intereses económicos sobre la seguridad europea. Pero desde Pekín, Scholz insiste que la cooperación con China no debe descartarse. He recalcado a mis anfitriones lo importante que es para nosotros corregir los desequilibrios. Apoyamos a las empresas alemanas y europeas en el aseguramiento de sus cadenas de suministro de forma más amplia y en la diversificación de su abastecimiento de materias primas. También es importante afirmar claramente que las medidas económicas contra Estados miembros de la Unión Europea se dirigen contra todo el mercado interior de la UE y las sanciones contra los parlamentarios europeos tampoco son aceptables para nosotros. Scholz pidió al gobierno chino que ejerza su influencia sobre Rusia para detener la guerra en Ucrania. El primer ministro, Li Keqiang, dice que su país aboga por la paz. Ambos hemos conversado sobre la actual crisis de Ucrania y las dos partes esperan que esta crisis pueda terminar lo antes posible, que la situación se apacigüe y que realmente no se agrave. Nuestro punto de partida es promover las conversaciones de paz. No queremos que la paz mundial y la estabilidad regional se vean afectadas y que se produzcan turbulencias en la estabilidad de la cadena industrial y de suministro internacional. El canciller alemán es el primer líder europeo en reunirse en persona con Xi Jinping en más de dos años. Los mandatarios incidieron en la idea de trabajar juntos en un momento de crecientes turbulencias. Sin embargo, los aliados europeos mantienen distancia y buscan cortar cualquier dependencia económica. El canciller alemán Olaf Scholz ha llegado hoy mismo a Pekín para su visita oficial, la primera de un líder del G7 a China desde que empezó la pandemia. Y va a pasar solo un día aquí por las estrictas medidas de la política de COVID-0 impuestas por China. Esta visita se produce en un momento en el que Berlín está endureciendo su discurso respecto a Pekín, con Europa llamando a reducir la dependencia económica de China. El gigante asiático se convirtió en el mayor socio comercial de Alemania hace seis años, con Angela Merkel al frente, y ahora casi la mitad de la industria alemana tiene una fuerte dependencia de China o gran parte de su fabricación aquí. De hecho, a Scholz lo acompañan grandes empresarios alemanes. El canciller se ha reunido ya con el presidente y con el primer ministro de China. Xi Jinping ha pedido una mayor cooperación en tiempos de cambio y agitación, han sido sus palabras. Scholz ha dicho que la invasión rusa de Ucrania está creando problemas en el orden mundial y en lo económico ha pedido reciprocidad para las inversiones y prevenir la dependencia. El presidente chino, Xi Jinping, pidió al canciller alemán Olaf Scholz trabajar juntos en un contexto de crecientes turbulencias, así como realizar más contribuciones para la paz y el desarrollo mundial. La reunión entre ambos mandatarios se produjo en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, entre fuertes medidas para prevenir contagios de COVID. El mandatario chino agradeció la visita de su contraparte alemana y señaló que ésta mejorará el entendimiento mutuo y la confianza entre los dos países. Por su parte, Scholz aseguró que es bueno que los dos países puedan unirse en los momentos difíciles. El alemán es el primer líder europeo en más de dos años que se ve en persona con su homólogo chino. Este viaje se produce apenas dos semanas después de que terminara el último congreso del Partido Comunista de China, en el que el gobernante fue reelegido para un tercer mandato inédito entre sus predecesores. El canciller de Alemania Olaf Scholz se reunió en Pekín con el presidente chino Xi Jinping en una controvertida visita. Scholz dejó de lado la creciente desconfianza de Occidente hacia el gigante asiático para realizar un viaje de marcado perfil comercial. Pekín es desde hace años el principal socio económico de Alemania. Acompañado en su viaje por representantes de grandes empresas alemanas, Scholz pidió a Xi corregir los desequilibrios comerciales que lo hacen excesivamente dependiente de China. Sobre Ucrania, el canciller alemán pidió a Xi que ejerza su influencia sobre Rusia para que Putin ponga fin a la guerra en Ucrania. China es un país importante, es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene una responsabilidad para la paz en el mundo. Le he dicho al presidente Xi que es importante que China ejerza su influencia sobre Rusia. Se trata de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que todos hemos acordado, y de hacer valer estos principios como la soberanía y la integridad territorial de cada país. ¿Y por qué esta visita del canciller alemán es clave también para China? ¿Qué se dice en Pekín de la llegada de Olaf Scholz? Bueno, por ahora la prensa no le ha dado todavía mucha cobertura. Apenas algún artículo señalando banalidades como que se da una oportunidad para fortalecer la confianza y el comercio. Pero esta visita sí es importante para China porque marca un retorno a la normalidad. Primero, por la pandemia. Scholz es el primer líder de un país del G7 que viene a China desde que empezó el coronavirus hace ya casi tres años. Y segundo, porque la guerra en Ucrania ha puesto las cosas muy difíciles a China en sus relaciones con Occidente. Y eso a pesar de todos los equilibrios diplomáticos de Pekín. Hay cada vez más voces en Europa que se inclinan hacia la hostilidad de Estados Unidos y para China es importante romper ese frente. Y en ese sentido Alemania es clave no solo por su peso político y económico, sino porque parece al menos por el momento que apuesta por una postura autónoma y que atiende más a los intereses alemanes que a los ajenos y especialmente a los estadounidenses. Adrián, el partido de coalición del gobierno alemán, Los Verdes, instan también al canciller a no olvidar el tema de los derechos humanos. Y mirando la experiencia, ¿cuál es la línea de tolerancia de Pekín? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.